... ...Brico Más patrocina este espacio. Pues llega momento de la información deportiva en este jueves, jueves 3 de octubre... ...dentro de estos servicios informativos, mañana concluye ya pues una larga pretemporada... ...del Viñalvall y Valdepeñas Fútbol Sala, pues se ha prolongado debido a ese mundial... ...que ya conocemos y que postergó el inicio de la competición hasta el próximo día 11... ...aquí en casa por cierto, ahora hablamos de eso, así que vamos a hacer un repaso... ...y decirles que mañana en Zaragoza, ya digo, se juega el último partido programado de pretemporada... ...vamos a entrar un poco en el contexto de la noticia. Decirles que mañana viernes concluye una intensa pretemporada del Viñalvall y Valdepeñas... ...con el último amistoso en Zaragoza, a la espera ya del inicio de la competición el día 11 de octubre... ...en casa en el complejo sur de la Virgen de la Cabeza, frente al Cartagena. Y bueno, pues esta pretemporada ya digo, se ha prolongado más de la cuenta debido al mundial... ...ante Córdoba, con partido de ida y vuelta, en casa con el Alcira, Movistar Inter y Polonia. Y recordar como es natural, el reciente celebrado segunda edición, torneo internacional... ...mucho más que se disputaba el pasado fin de semana, obteniendo la tercera plaza en la final de consolación... ...ante Manzanares-Quesos-El Hidalgo. La segunda semifinal, entre Viñalvall y el equipo letón de Fútbol Salt Club... ...se clasificó con honestos en la tanda de penaltis, imponiéndose posteriormente, como he dicho al Manzanares-Quesos-El Hidalgo. Pues los de David Ramos a la espera de disputar ya mañana este partido... ...y como consecuencia ya pues a preparar el primero de la competición... ...que se anticipa al viernes día 11, recibiendo precisamente a uno de los grandes, al Cartagena. Confíe su proyecto a Abricomás. Pintura y decoración. Papeles pintados. Instalación de platos de ducha y mamparas. Grifería y muebles de baño. Puertas de interior. Tarima flotante. Tratamiento para la madera. En Abricomás, todo en bricolaje y herramienta. Venga a vernos, a carretera de la Solana 31 de Valdepeñas. Abricomás, tu tienda de confianza.